¿Sabías que lo que está pasando en tu intestino está afectando tu piel? Por eso tienes que conocer esta información. Y al final te voy a dar una lista de los alimentos que tienes que consumir para mejorar la salud intestinal y a la vez la salud de tu piel. Hola, bienvenida o bienvenido. Me llamo Dulce Dagda, tengo un máster en nutrición y dietética. Y si estás aquí es porque quieres mejorar tu piel de adentro hacia afuera a través de lo que comes y otros tips que te voy a estar dando para que tengas una piel bonita y sana. Puede que no parezca lógico, pero realmente lo que estás comiendo y está afectando a tu intestino va a afectar también a tu piel. Comprender mucho de lo que está pasando en tu microbiota vas a entender también por qué tienes muchos padecimientos o tienes algún padecimiento en tu piel. Tanto la piel como el intestino y el área genital albergan una gran cantidad de bacterias, hongos y virus. Y también la boca. Una nueva investigación de University of California en San Diego donde de hecho estoy haciendo un curso de microbiota si te interesa te dejo la información aquí yo no me llevo nada, es simplemente compartirla contigo si te interesa, está muy interesante. Nos muestran que estos microbios juegan un papel fundamental en la salud de tu piel. El intestino y la piel juegan un papel de equilibrio entre la flora beneficiosa, neutral y dañina que están interrelacionados con los sistemas inmunitarios de todo tu cuerpo y esto incluyendo la microbiota que existe en tu piel todos los microbios y todos los microorganismos que existen en tu piel, bacterias, hongos y virus. Y se interconectan con las de tu intestino suena como de otro mundo pero así es como funciona. Y es lo que han mostrado las últimas investigaciones. Y no me quiero poner muy técnica pero bueno te cuento que esto lo hacen a través de un proceso que se llama secuenciación genómica que si te interesa más te dejo la información aquí abajo donde han identificado el mismo tipo de especie tanto en los intestinos como en la piel. Una microbiota sana debería de componerse de al menos 85% de sus bacterias beneficiosas y 15% de las que son patógenas para que tenga un sistema de defensas necesario para que unas ataquen a las otras y no va al revés. Y es que es bien importante tener una salud intestinal sana porque de ahí depende nuestro sistema inmunitario digamos en un 80%. Así que es súper importante saber qué comer para tener una salud intestinal adecuada y que eso se refleje en tu piel. Los probióticos son la clave aquí. ¿Y dónde los vas a encontrar? En el yogur, kefir, levadura, fermentos como pepinillos, chiles en vinagre, chuprut, pan de masa madre, sourdough, tempeh, aceitunas, quesos maduros, kombucha, tamizo y algas. Y los prebióticos también son súper importante consumirlos porque es como el alimento que le estás dando a los probióticos a las bacterias buenas. Consumir prebióticos no solo favorecen la salud intestinal sino que también ayudan a la absorción de ciertos nutrientes como las vitaminas del grupo B, por ejemplo. Estos son los fructo-oligosacáridos o fructanos y se dividen en maltodextrina, almidón resistente, los galacto-oligosacáridos y la leche materna. También ahí hay muchísimos prebióticos y probióticos. ¿Dónde vas a encontrar estos fructo-oligosacáridos o fructanos? Bueno, las fuentes principales son el ajo, la cebolla, las alcachofas, el plátano, sobre todo el plátano verde, las frutas, el trigo, pero no la harina de trigo porque esa ya está refinada, la avena, la soya, todo tipo de leguminosas, los esparros, la licoria y el puero. Así que yo te recomiendo comenzar a incorporar todos estos alimentos a tu dieta diaria para que empieces a ver más cambios en la salud de tu piel. Pero hay un paso más importante todavía que te lo dejo en este video para que vayas a verlo. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mi Instagram, en mi podcast. Déjame saber en los comentarios cuál de estos alimentos ya lo consumes y cuáles no. O cuáles no tienes idea de qué son, porque yo no tenía mucha idea de algunos. Y nos vemos en el próximo video de Dulce, Piel y Nutrición. Bye!